Esta es una máquina seria, con las prestaciones, tracción y precisión necesarias para rivalizar con coches deportivos mucho más exóticos. La marca RS no es algo que se aplique con ligereza y creo que este coche lo demuestra. Son palabras de Just Capito, director de desarrollo global de vehículos deportivos y de competición de Ford. El último RS dejó de fabricarse hace ahora 6 años. Aquella máquina desarrollaba 215 caballos con un 4 cilindros de 2.000 cm3. Hoy, los 2,5 litros de su motor, también turboalimentado, consiguen ofrecer 305 caballos de potencia en el nuevo RS. Esta cifra lo convierte en el deportivo de tracción delantera más potente del mundo. El cambio manual de 6 marchas está basado en el del ST, pero mejorado. ofreciendo las mismas relaciones. Para transmitir toda la potencia a las ruedas, se recurre, como en el RS del 2002, al diferencial Quiet, que ha sido revisado para esta nueva edición. El Focus RS es el único Focus de serie que no incorpora suspensión McPherson en el eje delantero. Las prestaciones del RS hablan por sí solas. Alcanza 263 km hora de velocidad máxima y llega a los 100 km hora en sólo 5,9 segundos.